Mh... O-keé... Esto debería estar con siempre... Curioso cuándo me vas... Twitch por favor te quieres poner ya? O que ya estará... Sí, en efecto, esto cuando le doy van y me saltan todas las notificaciones. Fantástico, es que también tenía que anunciarme que otra persona se estaba poniendo instantáneamente en directo. Maravillas de Twitch. Eh, hola, buenas. Ha pasado definitivamente una semana desde el último mal logrado streaming de la serie Modern Horizon. ¿Qué había pasado? Estaba ya sin ganas, estaba ya quemado. Tenía ya podrido ya el tema del juego. Sí que es obvio que necesitaba un descanso. Por eso no he hecho streaming el lunes. Por eso las novedades de esta temporada Cars and Coffee no he podido anunciarlas a tiempo. Es que es gracioso porque el lunes me tomé el día de vacaciones pero el martes tenía ganas de hacer streaming. La cuestión está en que no tenía mucho de qué hablar aparte de las novedades de la temporada. Así que dije, ¿sabes qué? Vamos a tomándolo un poquito más con calma. Vamos a terminar de hacer las cosas bien. Y... con eso, pues... volvemos ya el jueves. Pero bien, bien vuelto. ¿Por qué estoy mostrando esta Skyline GTR R33? Lo veremos próximamente. Bueno, próximamente... dentro de un pequeño ratito. Pero antes, vamos a hablar de la lista de reproducción que vamos a tener este mes. Coches de la serie... No hay nada realmente nuevo aquí. Porque aunque el Austin... Austin... Eh, joder. Aston Martin Bankis Zagato Coupé del 2017 que no del 2018. Lo ponen aquí como coche nuevo de la temporada. Realmente este coche estuvo ya en Forza Horizon 4. Así que no, no es un coche nuevo. Es un coche que debería haber estado en este juego de entrada. Pero... Es de todos esos tantos coches que de Forza Horizon 4... A Forza Horizon 5 se perdieron en el limbo. Y se han ido recuperando poquito a poco. Sin terminar de recuperarse del todo. En estos casi tres años de existencia este juego. Dos años y medio largos, he de decir. For Mustang de Verti ya se dio una temporada. Y me alegro que lo den porque yo no lo tengo. Así de claro. Esta semana veremos el Lamborghini Aventador Ultimate. Última... Última. Eh, lo he dicho como el culo. Última edición del Lamborghini Aventador. Como bien dice el nombre. Y yo pensaba que era una suerte de edición básica. Pero no. Es una combinación de lo que es la carrocería de edición básica. El Lamborghini Aventador es el 2016. Junto con lo que es la parte mecánica del Aventador. Y ese ABJ que aún no tengo. Y se me ha perdido un montón de veces en la casa de subastas. Porque la gente no para de abusar de mierda. En fin. Es lo que hay. Ferrari Dino. Ya lo tenemos. Así que. Esta va a ser otra semana relativamente corta. Ya que solamente me dedicaré en sacar 20 puntos. Pero tenemos un chorreón de ruletas por sacar. Y como habéis visto. Pues si. Nissan Skyline. GTR R33 del 97. Por eso lo tengo seleccionado. No es por otra cosa. Para la semana de otoño tenemos una auténtica rareza. Que la verdad es que sinceramente le tenía ganas. Jeh. El Volkswagen SP2. Otro derivado de la mecánica del Beetle. Esta vez con una carrocería muy deportiva. Que se vendió sobre todo en Brasil. Lugar donde se le conoce como el Sempotencia 2. O como se pronuncia. Creo que acabo de masacrar el portugués brasileño ahí. Porque. Bueno. Ya sé. A ver. ¿Qué esperáis? Motorización de un Beetle. El Porsche 356C Emory Cabrio. Me parecería interesante. Si no fuera porque ya conseguí uno. Un precio relativamente barato. A la casa de subastas aún así. Otro trasto interesante. Para invierno. ¿Qué tenemos? El Miata que faltaba. El último de todos. Mazda MX-5 RF. El único que vais a poder encontrar a día de hoy en concesionario. Si queréis venderlo. Porque ya os lo he comentado un montón de veces. La variante de techo de lona. Ya no se vende. Es este. Para justificar su entrada. Tiene ciertos kits de ensanches y demás. Piezas. Ajustes aerodinámicos. Que bueno. Son distintos a los del MX-5 de techo de lona. Que si está disponible en este juego. Y el otro coche. Pues es otro que no tengo todavía. Subaru BRZ el 2022. Así que mira. Otra cosa interesante. A partir de esta semana. Así que sacaremos los 40 puntos. O al menos los intentaré sacar en directo. Y para la semana de primavera. Tenemos. Ah. Han decidido ponerle lo que es el nombre de chasis. En vez de llamarle Volkswagen Cosa. Porque si. Esto fue conocido en Estados Unidos como el Volkswagen Zing. Coche interesante. Con todo. A pesar de. En fin. Ser lo que es. Pero más interesante para mi. Por lo menos. Es el. Volver a poder echar mano a este. En este juego. Al menos. Del Lancia 037 Stradale. Coche que me encantó. Desde que lo metieron. En Forza Motorsport 3. Allá. Por el 2007. Quiero pensar que fue. Si. Próxima temporada. Sería. Diarios de alto rendimiento. High performance. Dailies. Básicamente. Coches de calle. De alto rendimiento. Hay quien dice. Rumorología. Que posiblemente veamos. La última generación. De Honda Civic. De esta. Tendremos. Coches nuevos. En la página web. Han dicho que son. Cuatro. Nuevo coleccionable. Y más interesante. Nuevas rutas de asfalto. De Horizon. Apex. Este mes. Hemos tenido. Paquete. DLC. Que ahora lo pondré. En cuanto salga afuera. Porque no se puede ver aquí. Y. Si quieres acceder. A lo que es la sección de tienda. Tendrás que hacerlo. Desde aquí fuera. Porque. Diseño inteligente amigos. No te es el sarcasmo. Efectivamente. Aquí están los paquetitos de coches. Y. Aquí veremos pues. Lo que hay realmente. Este es el nuevo paquetito de coches. Gracias. El Autozana Z1. Bueno. La verdad es que. Este paquete entero. Es un revival. De Gran Turismo 4. Como quien diría. Salvo por este coche. En concreto. No estuvo en Gran Turismo 4. Ni. Bueno. Es que de hecho. El único. Mitsubishi. Pajero. Quiero decir. Montero. Que hubo. Era el. Mini Pajero. El Pajero Mini. En Gran Turismo 2. Una variante. Que hay cara. Derivada. Con la misma estética. Del Mitsubishi Montero. Si. Lo han metido como marca aparte. Autozan. Autozan. Es junto con E1. Y alguna otra más. Que seguramente se me olvide. Son esas marcas. Derivadas. De Mazda. Pero si. Este coche es un Mazdacito. Por lo visto. Es cómico lo de este paquete. Porque tiene un par de cosas interesantes. En la trivia. Aparte de los coches que podéis ver. Si. Tenemos también. El Nissan Stagia RS4 V. Del 97. Y el Toyota Sera. Del 91. Y la verdad. Es que este coche. Mucho me temo. Que es un pequeño placeholder. Que no se exactamente. Desde cuando. Lo tienen. En el juego. Aparte de ser. Creo que es el coche más barato. Que hay en todo el santo juego. La verdad. Más barato. Incluso que el Autozan. Increíble. ¿Por qué? Porque cuando mostraron. El paquete de coches. La imagen típica. Que muestran. Con todos los cochecitos. Bueno. Lo habéis visto aquí. No. No es esta imagen. Concretamente. Era otra imagen. En la que salían. Todos menos el Sera. O sea. Tres coches. Yo pensando. ¿Van a cobrarnos. Cinco pavos. Por tres coches. No. Lo que pasa. Es que solo mostraron. Tres coches. Y uno de ellos. Digamos que se añadió. A última hora. Dicen las malas lenguas. Es. Que el coche. Que probablemente. Iba a haber entrado. Sería una de las dos variantes. Del Suzuki Capuchino. No sé si el EA-11. O el EA-21. Pero vamos. Sí. Suzuki Capuchino. Estaba cantado. Más o menos. En cuanto se supo. Que la próxima expansión. Se iba a llamar. El Cars and Coffee. Fue uno de los primeros coches. Que vino a la cabeza. De la gente. Este Stagia. También tiene cosas. Muy curiosas. Entre. Las modificaciones. Tiene. Una. Que prácticamente. Lo que hace. Es cambiarle. Todo lo que es. El frontal. Por el del Skyline. R-34 GTR. Que tenemos en el juego. Lo cual. Estéticamente. No queda muy bien. Porque se nota. En los añitos. Sabes. Los últimos. Que han diseñado. El Skyline. R-34. Es de estos. Que se han ido. Se han ido. Traspasando. De generación. En generación. De consola. Desde la Xbox. Por tanto. En fin. Como que se le notan. Las costuras. En cambio. Con todo. Con todo. Es una idea. Muy interesante. Ya que. Es. A ver. Este coche. El Stagia. No es nada más. Y nada menos. Que una variante. Familiar. Del Skyline. R-34. Así que. Tiene sentido. Y eso de a pie. Otras cositas. Interesantes. Como por ejemplo. Ver algún día. El. Poder ponerle. Al 240SX. Como modificación. El morro. De. Del. Nissan. Silvia. S13. O. Viceversa. Ponerle. Al. Silvia. S13. El. Morro. Del. 180. Del. 240SX. Silaiti. Iwambia. Quien sabe. Siguiendo con modificaciones. Y dejando un poco. Lo que es la trivia. Resulta. Que los archivos. De este juego. Ya sabéis. Hay gente que se dedica. A lo que es el data mining. Y tal. Mira lo que son los archivos. Ocultos del juego. Los que están ahí. Pero no se pueden acceder. A no ser que. Directamente. Te dediques a hacer cosas. Por las cuales. Te pueden. Mandar la cuenta. A la mierda. Y con razón. Resulta. Que están. Las piezas. De modificación. De ambas. Variantes. De este coche. Preparadas. Por. Autec. Dicen. Las malas lenguas. Que como no se ha podido. Conseguir. La licencia. De dicha marca. Aunque todavía queda. Por ver. Si están. En lo que son. Las líneas de código. Dicho nombre. Pues. Por eso. No están. No pueden usar. Así que. Es otra de esas cosas. Que pueden pasar. A futuro. Esto. Vamos a ir directamente. Hacia lo que es el contenido. Y vamos a volver. De nuevo al garaje. Porque lo primero. Que voy a hacer. Va a ser sacar. Esas tres ruletas. Que voy a hacer. Va a ser. Preparar. Skyline GTR. En el 97. Habría que subirlo. A clase A. Lo cual no debería. Ser muy difícil. Así que. Voy a ir preparando. Un poco. Lo que es. El tema. De lo que son. Las mejoras. Base. Por así decirlo. Y así veréis. Un poco. Pues. Como modifico. Yo. Los coches. Ya sabéis. Siempre los neumáticos. De Hot Wheels. En teoría. Se supone. Que las tres variantes. De estos tres neumáticos. Semi Slicks. Funcionan. Por qué le pongo. Semi Slicks. Ya lo he dicho siempre. Versatilidad. Pura y dura. Si le pongo esto. Además. Por alguna extraña razón. La estadística de aceleración. Mejora con los Semi Slicks. Supongo por la superficie. En la que me encuentro ahora mismo. Que es tierra pura y dura. Pero vamos. Aquí hemos terminado esta sección. Ahora esto. Embrague. Tope. Transmisión. Curioso. Pensé que tenía más opciones. Tendría de calle deportiva y de carreras. Vale. Seis marchas. Suficientes. Transmisión. Creo que es el eje de transmisión. Diferenciales. Pues. La competición. No tiene más misterio. Fren los tochos. Como le baja las. Cuatro centímetros. Yo creo que lo mismo. Le puedo subir un centímetro alegremente. Me parece excesivo bajarle cuatro. Esto. Y el reparto de peso se nos va a cincuenta y tres cuarenta y siete. No va a cambiar de ahí. Tranquilos. Esto visto. Pues. Ya empiezo a tocar lo que es motor. Me gusta hacer esto principalmente pues porque se nota. Normalmente lo que la gente se hace es esto. Pero. Creo que se notan ¿no? De hecho son solo tres cositas las que se notan. Y una de ellas no vamos a poder verlas porque como el coche estuvo alimentado. Pues sé lo que hay. La otra modificación sonora va a ser esta. Y esta es la más notable con diferencia. Men de. Admisión. No te lo creo. Esperaba que me fuera a llegar a. A clase A. Pero no que se me quedara en A800 casi. Bueno. Vale. Eso significa que no tendré tanta cancha para poner llantas. A no ser que las modificaciones aerodinámicas. Me ayuden. Pero bueno de momento voy a comprar todo esto. Y ahora ya lo modificaré estéticamente a mi gusto. De hecho hay un set de. Un set estético que no es exactamente el del mismo 400R. Pero me recuerda bastante a una versión un poco macarra barra hardcore. Así que ahora veré si le puedo poner eso. Es posible que los streamings futuros deriven en esta dirección. Modificando y trasteando coches. Pues. Esta no es la que busco. Esta es concretamente. La de Top Secret. Sin ir más lejos. Los heroncios. Los heroncios. Que tenemos. Uh. Que feo. Mmm. Un poco macarra. Es justo lo que es el corte de los skyline cupé corrientes y molientes. Es decir. Los que no son ni GTSR ni GTR. Probablemente le planteé esta. Si. Eh. El de Top Secret hasta cierto punto es el que mejor le queda. Pero no me termina de convencer. De momento. Vamos a dejar esto así. Y a ver como remato los bajos. Mmm. Si. Soy increíblemente quisquilloso hasta para esto. ¿Eh? Por si alguien tenía dudas. No me termina de convencer como encaja de todo en la parte delantera. Por ese saliente que tiene. Pero. Bueno. Supongo que es esto lo que le puedo poner. Y ya que estamos. Pues. Aunque mucho me temo que le va a pasar exactamente lo mismo. En efecto. Ahí está. Pues. Supongo que tendré que ponerle esto. Y así tenemos el kit completo. Aunque lo único que estoy haciendo es meterle más peso para. Que la mejora del capó. No afecte tanto. No se. Supongo que puede valer. Por lo menos voy a dejársela comprada. Y voy a ver. Exactamente. Cuál es la diferencia. Porque. Si que es cierto que todas estas piezas luego inciden un poco. Con lo que es aceleración. Velocidad punta. Se puede ganar incluso. Una décima de aceleración. Y hasta cinco kilómetros por hora. Sin las ajustables. Ojo cuidado. Pero. Sinceramente. No estoy seguro. De. No estoy seguro. De. O sea. Con esto. Pasamos a un. 3. 3. 8. 4. 2. 9. 1. 1. Ah. Vamos a ver. Tal vez. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. No es mucha diferencia. La verdad. Pero No, quiero salir No sé, es el botón de abandonar Configuración, maldita sea Bueno, es igual Ahora Si le planto esas tendré que cambiar Ah, eran estas las que le plantaba En otros juegos Pero son demasiado cromadas Cinco kilillos Lo que significa se queda Uh, interesante No es probable que definitivamente Le deje estas del todo Pero, oye Mal no le quedan Al menos para mi gusto No sé No sé yo Como tengo un gusto Tan relativamente peculiar En plan de que no me gusta Ponerle en senches a los coches siquiera Claro, luego la gente le hace esto Y yo por esa no paso Aunque What? Bueno, una 799 Bueno, es igual Vale, ok Te lo compro Bueno Y ahora Dentro de mis quisquillosidades Lo siguiente Es cambiarle el color Va a ser más o menos el mismo Posiblemente no notéis la diferencia Pero Es la referencia Del color Del active red de Nissan Rojo activo Coche que usaron Bueno, un coche no Color que usaron Tanto en este R33 Como en la primera tanda Del R34 De hecho es que Este Bueno, este sería el Un momento Va a ser que tenía el Super clear red puesto En vez del active red O era al revés No, me acuerdo La cuestión es que Tengo la referencia Del active red Cogida Porque la del Super clear red Que me trabo la lengua Pues no está Dicho Dicha cosa Que cojo de referencia Si Esto va a tardar Un segundito Porque Por desgracia No soy de esas personas Que tienen La suerte De poder usar 80 pantallas Simultáneamente No ya 2 Que eso hasta cierto punto Es normal a día de hoy Digo 80 083 79 Ok Fácil Lo único que tengo que cambiar Es esto Sería 83 Derecha 83 Derecha No, 84 Gracias Y 79 Izquierda Pues Va a ser que tenía puesto El Super Bueno El active El super clear Si no me equivoco Yo que sé Pero bueno Este color Si que lo tuvo El mismo 400R Uno de los 4 Aunque el más conocido Es Lightning Yellow ¿Qué opciones tengo Para pintar las llantas Grupo 1 Sería A esta parte De aquí De todos modos El contraste Me gusta bastante Si me he tirado Si me he tirado 25 minutos Modificando el coche Y todavía no hemos terminado Señores Todavía no Queda poco Queda poquito Ahora llega la parte Más interesante Al menos para mi Entonces esto Esto se está guardando Aquí Voy a terminar De hacer Una pequeña cosita De gestión Por aquí Si nos importa Todo a tu ritmo Gracias Darko Vale Esto Ya no lo necesito Aquí Así que Vamos allá Es lo que pasa El tener que Me fastidia un poco El tener que preparar Todas estas cosas Por un lado En el ordenador Porque Si Porque Es Es energía y calor Sobre todo en verano Pero hey Me gusta hacer las cosas bien O al menos Lo mejor que puedo Así que vamos allá Yo acabo de tirar Unce ruletas Para que me den Unce mojones Pinta interesante De momento Yo tengo 10 Voy 10 Eh On Si 10 Eh 9 normales Y una Super ruleta Ya las abriremos Al final del programa Como siempre Vamos a ver Esto así Esto asa Esto es una elección Bueno si Es una elección magistral Aunque voy a tener que hacer Una pequeña corrección Porque esto a veces pasa De como ajustar Lo que son los diferenciales El delantero Los coches que tengan Diferencial delantero Así Aceleración al 30 Deceleración al 0 Trasera Si son coches de tracción trasera 50 50 Y si es un coche de tracción integral A men de combinar estos dos El diferencial central Ya basado en lo que es Velocidad de aceleración En lo que es La sección de velocidad de aceleración Lo que te de los mejores resultados posibles No va a fallar Normalmente suele rondar Entre el 65 70% Este por ejemplo El 65 va mejorando Pero siempre me gusta Revisarlo todo Nunca más allá del 75% Seguramente Aquí va a ir a peor Pero bueno Efectivamente De momento Nos quedamos con lo mejor Que el 65 Y miramos este tope De aquí Bueno Definitivamente 65% Le ha dado fuerte Ya tengo 50 puntos de la semana Es una semana cómoda Estupendo Me alegra huirlo muchísimo Aunque tampoco voy a Intentar ir a morir A por el Ferrari Dino Entre otras cosas Porque ya lo tengo Es que de hecho Podría hacer show que hice Él con el coche ya modificado Y todo Pero bueno Es lo que hay Me alegra que sean semanas cómodas Porque todas tienen pinta De serlo Realmente Se agradece Se agradece Después de todas estas semanas A saco De hecho Es que Lo que deberían hacer es Uno Ir poniendo semanas más cómodas Dos Ir dando muchos más coches De temporadas pasadas Me sorprende Que la última semana De Modern Horizons Dieran el Zenbo ST1 Yo creo que se les ha ido Pero bueno Lo he hecho pecho 244,5 48,9 Esta es una de las partes Complicaditas Si me vais a tener que disculpar Un segundito Que no os lea Ahora mismo Los comentarios Porque necesito utilizar La calculadora Para esto Esto es quizás realmente Lo único Que hay que Ajustar a mano En cada coche Lo demás Se puede calcular Fijo Lo que habéis Visto que he hecho antes En la amortiguación Ha sido ajustar Lo que es la rigidez Y el rebote Basándonos en lo que es La proporción De La proporción Del reparto de peso Como es un 53,47 153% En el eje delantero 47 En el eje trasero Pues están Esos valores Concretamente 11,199 7,4 6,6 No es que me los sepa De memoria Es que los tengo aquí apuntados Ya tengo apuntado Una tabla Sabéis Pero Es eso básicamente Y si la proporción De peso Es 47,53 Pues los valores Son exactamente Los mismos Pero siento el menor En el eje delantero Y en el trasero El más fuerte No tiene ningún misterio Y aquí Pues podemos ver Como he ido calculando Esos valores Cogiendo lo que es El valor máximo Con el valor mínimo Restándolo Y luego se multiplica Por lo que es El eje en cuestión En este caso Lo estoy multiplicando Por el eje delantero Que sería 53% Pues sería Una centésima parte 0,53 Y luego le sumamos Lo que es el valor mínimo Y con eso ya tenemos Lo que es el valor Del eje delantero Que es 152,568 Que redondeando Sería 152,6 Y ahora hacemos Lo siguiente Para el eje trasero Multiplicando Por 0,47 Centésima parte De 47 Que es la proporción De peso Y ya me he pasado Porque lo que nos da Es 148,832 Redondeándolo A 140,8 Ahora lo que voy a hacer Es una pequeña cosita personal Como ya he dicho Me parece que 4 centímetros Es rebajarle Demasiada altura Ahora comprobaré Estoy viendo que realmente Más que subirle Un centímetro Así por tener valores Justitos Si es que se puede Intentaré subirle Uno con tres centímetros Y de paso Comprobaré Si realmente Me renta Porque hay algunos coches En los que Los valores de aceleración Mejoran Haciendo esto Este no parece ser el caso Así que Si veo que queda Demasiado alto así Seguramente le baje Otro medio centímetro Estabilizadoras Lo mismo En la tabla me dan Los valores 34,9 31,1 Pero el proceso Es exactamente El mismo Vamos a decir Es el valor máximo Multiplicado por Una centésima parte De lo que es La proporción De peso del eje Sumado a lo que es El valor mínimo Este sería el resultado Esto de momento Lo voy a guardar Tal que así Tardará un rato Porque tendré que ajustar No ha tardado tanto Vaya Ahora voy a comprobar Realmente Si la altura del coche Está a mi gusto No ha cambiado Tanto Pero No da la sensación De estar tan achaparrado De todos modos Así que Me vale con eso Mucho me temo Que efectivamente Al ponerle el capó Por alguna Curiosa razón Forza vista No puedo verle El motor Así que Nada Tendré de momento Que vivir con eso Lo hago posible Que lo dejé Con las piezas aerodinámicas De serie Pero Esa puntita De velocidad Máxima La vamos a necesitar La vamos a necesitar Si Vale Esta parte Es la que más trabajo Me va a dar Y es la Y va a ser La más importante Sobre todo De cara Para lo que queremos Usar este coche Ahora Sería bonito Si pudiera poner Música de fondo Y tal Pero no me sale De las narices Meter música En el disco duro De la 360 De la 360 De la One Para el caso Lo mismo No tengo demasiado espacio La verdad 60 gigas Se me antoja Como que estoy Ya reventando El disco duro Vale Vale Las bases Son 33 832 91 Así que mejor Por aquí 292 3-1 Primero voy a tratar De encontrar Una velocidad Punta La velocidad Punta La máxima Que me permite Con los ajustes Si Todavía Sigue tirando Vale A ver Esta me la he saltado Antes Creo Si La velocidad Máxima Es 293 Entonces En efecto De todos Modos Ante la duda La mastetuda No Ante la duda Vamos a colocar Esto en condiciones Habíamos visto Antes Un 3-1 Y un 8-3 Lo malo Es que tampoco Me apetece De rebajarle Demasiado Porque si no Luego la primera Marcha Va a cambiar A Pfff Tiene que bajarle Más Todavía Pero no me apetece Bajarle De aquí Precisamente Y de aquí Tampoco Pero es que No me va a quedar Más remedio No 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 Si vale El 3-1 Ya lo tenemos Concretamente Podría servir De aquí No Padre Tiene que ser Como mínimo Esto Lo que Me escama Sobremanera Es Ante todo Esto De aquí Porque Tengo La ligera Impresión De que A no ser Que me tire Tiempo Y tiempo Y tiempo Dándole vueltas A ver Como demonios Lo consigo No voy a poder Bajar De estos valores Lo que implica No puedo Alcanzar Un 0.160 A un 8.3 Como ya teníamos Desde el principio Así que Lo primero Lo primero que voy a comprobar Es A ver hasta donde Puedo bajarle Esto Es la última marcha Mientras De 293 Posiblemente Perdamos algún Decimal En el proceso O no Yo que sé Luego el juego Hace lo que sale De Y es hasta aquí Mierda Es que me salen Turbo Estiradísimas Las marchas Con todo No me gusta Pero tampoco Quiero tirarme Aquí Todo el streaming Rasteando Un solo coche Así que De momento Vamos a dejarlo así Y vamos a limpiar De la verga tal Salen Los desafíos De temporada El objetivo Es ese aventador Última Concretamente Los primeros 6 puntos De Luego haremos Rivales Que serán Otros 4 puntos Tendremos 10 Con otra cosita Tendremos Los eventos De BenLab Tendremos 19 Vamos a hacerlo Un poco Más fácil Encontrar las cosas No Así no Desde luego No Esto no Esto sí Esto también Sí Porque si no No me va a cargar Los de BenLab Es así de gracioso El juego Este es uno Este es otro Este es otro Un momento 3 estrellas En este Dos veces En 60 segundos No vamos a conseguirlo Con este coche Ni mucho menos Sé cuál es De hecho La cuestión es Vamos a hacer Primero este Vamos a hacer Primero este Y tendré que ver Exactamente En qué sentido Me viene mejor Ya de paso Vamos a sacar Un puntito extra Por las molestias He de decir Antes me he puesto Y ya He comprado Lo que hay En la tienda Forzatón Que no tenía Es decir Los trozos Vale 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 la primera Corta bien De entrada Bien Pero no te olvides De limpiar La mitad Del campo mexicano De tu parrilla Frontal ¿Vale? Si tú lo dices Jaime He pasado ¿No? Seguramente Del otro lado Mejor De hecho Es que me atrevería Incluso A probar Desde tierra No me lo puedo creer Qué mala suerte Vale En efecto Desde el otro lado Muy bien Esa es una ¿Qué más tenemos? Esta que casi La tenemos cerca 274 Por hora Bueno 273,6 Pero no me lo va a contar A ser que sea 274 Este juego Es con más El juego Y toda la saca Forza ¿Oráis? ¿Qué más? No va a llegar No va a llegar Esta No No Venga Sí, adiós Otomiata No será Porque no me lo hacen En las carreras Me voy a pasar Me voy a pasar Siete pueblos Cogiendo carrerillas Pero Es que ya me sé Cómo va No te me hagas eso Por favor Bueno Me han hecho como aquellos En Italia Con sus Ferraris Exactamente igual No te me hagas eso Muy mal Fatal Y esta va a ser peor aún Lo veo Efectivamente Ay, gente santísima Planceta Si esto no sale, no sé yo La cuestión es ¿Dónde cojones está esa velocidad? Al final de todo de la quinta Madre mía Vale, voy a tener que... Nunca es suficiente carrerilla, no, desde luego Pero estoy comprobando de que efectivamente Tanto la quinta como la sexta me han quedado Imposibles O sea, el coche no las va a alcanzar en la vida Así que lo que voy a hacer a continuación Es lo siguiente Quizás esto es demasiado Quizás esto es un poco overkill Pero... Toda garantía es poca Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres, cuatro Y teóricamente a la punta no hemos perdido tanta Así que yo no sé de dónde Demo no se sacaba esos tres kilómetros por hora Sinceramente He hecho lo mismo Si sigo bajando me da hasta una velocidad punta Quién sabe Me he dejado engañar A veces pasa Hasta de los mejores les pasa Yo no soy de ellos Así que... Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Ya está Ahora solo tengo que mantenerme aquí Cosa que no es muy difícil Claro Está dos ochenta Dos ochenta Uh, lejos hasta arriba No te la puedo creer ¿Veis? No me dice cero con tres décimas Dice un kilómetro por hora entero Un kilómetro por hora entero Así que sí Son doscientos setenta y cuatro Efectivamente Concha de su puñetera madre Por cero coma tres décimas mínimo Bueno, en realidad es Uno coma tres Eh... Impresionante Es apuradilla, eh No, ya dijimos a este lado que no Uy, encima lo estoy haciendo como lo horto Vamos a intentar la otra Y luego le volvemos a dar otro tiento a esta Es muy ajustada, eh Pero sí Ya sabemos exacto Por lo menos de qué lado hay que hacerla Mmm Doscientos cincuenta Mmm Ya sé de qué lado hacerla esta de aquí Concretamente de aquí Muchas gracias Pequeño Quizás le he exigido demasiado Al pobre No sé No Con el tuneo que he robado yo alcanzaba los 300 por hora Déjame adivinar Suapeos de motor y mierdas Es que me parece increíble Me parece increíble lo de este juego Pues tienes un coche Cámbiale el motor De paso podrían poner un solo coche genérico Con todas las opciones de suapeo Y listos Y no La coche es un coche Vale No 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 ¡Gracias! No, definitivamente tendré que utilizar un tuneo con swapeos, varios, ya veréis Maldita sea Qué asco me da Pero... Pero que qué asco me da Antes de nada voy a guardar el mío Porque quizás para estos desafíos estacionales no vale Perdón Ah, claro, es verdad Como no tiene registrado en lo de combustión neumáticos los de Hot Wheels Pues te pone como que de serie Aunque ya veo como no carga las estadísticas Joder Vale Me lo guardaré para mí Porque... otra cosa Lo que me jode es que no puedes ver los ajustes ni las piezas de los tuneos que bajan No, desde luego que no, claro ¿Y cuánto dinero te vas a tener que gastar por comprar las piezas que a X persona le ha salido de las narices adquirir? Porque es que encima es eso, te pilla... Si alguien le ha dado por comprar todo el catálogo completo de piezas, pues... Vale, te lo cobran Es que... me parece flipante, pero bueno Me parece turbo flipante No, gracias Santa madre del pollo, mil caballos Para la zona de velocidad le pones neumáticos de rally Estamos tontos Seiscientos cincuenta y un caballos No, no... no tienen su apeo Por estudio curiosidad Ya Hay gente que se dedica sobre todo a... Lo que es... A lo que es coger y... Trastear... Bueno, cogen lo que son las piezas y una vez ya tienes las piezas con tu propio conocimiento y tus propios ajustes Pues... Puedes acabar haciendo lo que es el mismo tuneo y en algunos casos mejor A road meta Esto se supone que es un... Para carreras en calle, ¿no? Seiscientos caballos Cincuenta kilos más de peso Neumáticos de rally La meta no ha cambiado mucho desde Forza Horizon 3, por lo que veo O al menos... Tal y como lo pone este Vamos a ir a por esto La zona no es en grava, la zona es lo primero que he hecho, Darko La zona es lo primero que he hecho No tiene ningún misterio No es... No es... No es en grava, es en asfalto La zona es justo lo primero que he hecho No tiene ningún misterio No tiene ningún misterio Bueno, pues nada, supongo Que no hará falta coger tanta carrerilla con esto Porque es que si no... En fin... Pero bueno... Pudiendo alcanzar cuatrocientos por hora Me imagino... Diez marchas... Me imagino... No gira una mierda, pero quién quiere girar cuando lo puedes ir así de rápido, ¿verdad? Es que... En serio... Tendrían que nerfar los swapeos de motores a saco Pero a saco Porque es que... Rompen el juego de una manera impresionante Pero no... Mejor... Nerfamos directamente Configuraciones de serie según que coches No vaya a ser que... Hacen... En grava es la del DLC de Relic Que te exige usar el Alpine de los 60 con rango B máximo Gracias... Porque... Ese coche ya lo tengo modificado Y me da a mi... Que efectivamente no va a dar De todos modos da igual Porque habrá por ahí algún tuneo con swapeos Que... Veré... Lo que son las leyes de la lógica y de la física Hala... Supongo que era este el tuneo que has cogido Porque vamos... 300 por hora Lamentable... Si por favor... Puede... Y luego lo miro que estoy con la cena Ah... Adelante... Y... Nada... Que aproveche... Cuando toque... Es que... En fin... Ya trabajare mas en serio en este... Evidentemente no lo voy a convertir... Porque es un tuneo que lo voy a disfrutar yo... Y solo yo... Ya esta... Super empodridisimo que lo tienen con eso... En fin... Ehhh... Más cosas como habiamos dicho... De momento tenemos 7... Ahhh... Sin olvidar manos reales... También esto... Estos coches Marshall son chulos y australianos Así que... Súbete uno que lo tienes a mano... Completo desafío... Y estate seguro... Haciendo 3 habilidades... Llamadas... Tengo que leerlo con poder informar... Es que si no... No puedo... Es que si no... No puedo con ello... Tengo solamente un holder... Un poquito todo... Mmm... Oh... Puedo aprovechar y hacer esto también... Que son mas puntos... 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 A ver... Si me acuerdo... Donde era... El asunto del pila... Se encuentra... Oh... Dios peta... Vale... De todos modos debería tener interiorizado... Que esta gente ascente... Antes de poner las pruebas semanales... Se ven un par de pelis de Fast and Furious... Y vas en todo... En fin... Familia... Desde luego que si... Si... Es que... A ver... Cojones... Me he equivocado de carretera... Es concretamente... Aquí... Y si fueran solo los desarrolladores... Son los desarrolladores... La gente... La madre que los parió a todos... Es como luchar contra viento y marea... Aquí está... Estatuita del Pipila... Skylane R33... Para el caso... Así que pues... Hago esto... Y ya está... Atuendo de la taza de café... Ese lo tendré que usar mañana... Oh... Genial... Me han cambiado lo que es el ajuste del enfoque... Maravilloso... Me he equivocado de botón... A ver... Motos de efectos... Efectivamente... Me lo han vuelto a poner al cero... Concha su madre... No creo que se guarde... Ahora sí... Mmm... 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 Primero vamos a cambiar de coche... Concretamente... Holdencito... De paso... Porque este me lo regalaron... Y no... Es completamente... Y estrictamente... De stock... Este AMG CLK GTR... Ha sido el regalito de hoy... Muchísimas gracias a quien lo hizo... No me acuerdo de tu Gamertag... Pero oye... De todos modos... Como esos regalos se reparten aleatoriamente... No creo que fuese la intención dármelo a mí... Precisamente... Es lo que tiene... Lo mismo si os cae algún Tykan de los míos... De los que tanto... Suelen caer... Mmm... Es lo que hay... Bien... Habilidades... What? What? Ooooo... Que? Esto no formaba parte del plan... Ni mucho menos... Y... Por una parte me fastidia... Porque ya... Tenía entre mis planes hacerlo... Pero... Por otro lado... Pues oye... No me voy a quejar... Eh... Dos besties... Vale... Esa es otra... Por si os preguntabais que ha pasado... Han decidido darme... Este galardón... Por mi cara bonita... Por sacar el coche... Ni el más mínimo sentido... Pero oye... Yo encantado... Eh... Vais a darme un segundito... Voy a encenderme... Porque me estoy quedando oscuras... Aquí... Así que... Mientras tanto... La idea consiste... En lanzar aros... Concretamente... Para no... Hacerme como... Un puñetero pollo... Ahora... Lo que hacer... Va a ser atascar el coche... Si... Todo dentro del plan... Si... O hacerlo... Si... Esa es una... Fuente... O... No... Te... Ya van dos Vamos, coge, corre, 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 y no me lo va a dar por válida Me encanta ver esos cachetitos que están saltando 70 habilidades de salto he tenido que meter Y es por ahí adelante Justo más o menos enfrente Y evidentemente ahora tendré que ver la pista en cuestión Debajo Me encanta como se mete arena dentro del propio coche Espantabuloso Ah, sí, ya lo hemos visto Estos problemas de déficit de atención Quédatelos para ti, por favor Yo asumo que tiene que estar por aquí Aunque mucho me temo Que es asumir demasiado Dado lo poco que cubre Dentro de lo que es la pista de baja Es lo menos probable precisamente Ya sé dónde está O dónde debería Míralo, ahí está Ven, ven Chachi Perfecto Con esto hecho La verdad es que Tengo demasiadas opciones Para intentar ya sacar este aventador última Pero creo que será más divertido hacer esto No sé, digo yo Serían 4 puntitos Dejándonos a 16 Y si saco esto Serían los 20 Así que Vamos a ello Concretamente A 800 Tendría que modificar otro coche Otra vez el coche Venga, a ver si salgo Como rival cual Ok Vamos a ver Voy a ir primero por el de campo a tierra Primero porque No se me termina de dar bien el correr sobre tierra Efectivamente Ahí sales 1.4783 No voy a poder disfrutar del coche tranquilamente Aunque no sé A lo mejor sí Sí Voy a poder disfrutarlo Solo una vueltecita limpia Vamos a ello Dos vueltas a cada coche Bueno Me quedo con esa No hice más Es lo que yo hubiese hecho en principio Salud Creo que se nota que tenía sed ¿No? La verdad es que a este coche le tengo ganas Todos estos paquetillos que están sacando Van a acabar cayendo Si puede ser con algún descuento Mejor Pero me tocan las pelotas Que Montero y yo Pero si el Montero y yo era otro Tendré que investigar al respecto Hola como se pira Como se nota que Ha sido vuelta rápida Sí En serio estoy muy 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 Pero que muy contento que hayan metido este coche Aunque sea un paquete de pago Me da absolutásticamente igual Esta en concreto es la versión de homologación De De los Montero que corrían Para destacar Que larga es la cuarta ¿No? A lo mejor no renta en Meter cuarta No lo entiendo ¿Por qué me dijiste Darko precisamente Momentos antes Que Que Todos iban lentos Pero lentos 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 Con estas marchas Tan largas Normal que alguno Aude el coche Por ahí Me gusta como tiran Con todo Si ya vas Si ya vas Con la idea De que las marchas Son largas Sabes que Atenerte Así que Es fácil Surprender Voy a tener que hacer Otro Con narices Quizás se ha frenado Demasiado pronto No lo sé Veremos si la teoría De no meter cuarta Funciona Yo creo que sí Quizás no debería Haber hecho eso Qué mal he tomado Esa Por el amor de Dios Voy a tener que entrar En la zona roja En próximos intentos Cuando quiera superar Otros tiempos Bueno Ahí está Nobody expects The Darko Inquisition No Desde luego Que no Quizás debería decirlo Con la voz propia De los Monty Python A ver si me suele Sería algo así como Nobody expects The Darko Inquisition Confes 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 ¡Ay! ¿Cómo? Supongo que exprimiendo la segunda y la tercera al máximo De otra manera, no se me ocurre Huerta se oga fácil Quizá debería quitar lo que es dirección simulación y poner dirección normal La cosa es que a mi el Time Attack me gusta mucho y por lo menos te doy algo de vidilla No salen inútiles a los que en la primera vuelta le sacas un minuto o una hora Así que mira, eso hasta cierto punto es interesante Otra cosa es que... Ya... Ya me quitas el hecho de poder usar coches de tier bajo y poder tener una vuelta registrada ahí Pero oye... Te lo agradezco un montón, oye, en serio Interesante cuanto menos Mmm... Siguiente coche que voy a probar va a ser el la Z1 No he tomado la foto del maldito montero la concha de la madre Bah, luego lo haré fuera de streaming No importa También podría meterme de nuevo 1,23 Veré con todo 1,20 Así que supongo que me quedaré en 1,22 Vamos allá El la Z subió un montón No sé que reparto dejes tendrá Este Autohump No tengo ni idea Pero bueno En teoría debería ser... Ah, sí, sí, era motor central Tal y como es el Honda Beat, efectivamente A ver si van entrando Tanto es el Suzuki Capuchino que no ha podido entrar como el Honda Beat La gente lleva pidiéndolos desde la época de Forza Motorsport 2 Voy a decir Antes de que se me olvide Como ya fuera de streaming la hereda del monte La del monte También he de decir que este circuito tiene unas curvas imposibles Imposibles Pues a mí no me suspira precisamente Sí que tiene una cierta resistencia al querer girar de más Pero... Yo creo que es el tema de la dirección, eh Me he pasado de listo Es genial Y ya que sea... Si es como se me ha gustado Uy Aquí estamos Ahora os leo Pues al mío me ha pasado las dos vueltas corrigiendo que no se fuese el culo Eso no es subviraje, eso es sobreviraje Y es técnicamente lo que me pasa a mí, hasta cierto punto, o sea... Cuando se te va de culo es sobreviraje, subviraje es cuando se te va de morro Perdón por no saber hablar, pasa nada Son palabras muy parecidas, tienes que... Así que es comprensible, pero... No hay necesidad de perdonar, Kidas Vamos con un poquito de tiento, con delicadeza Sobre todo en esta sección de aquí, al coger tanta velocidad... Asistente En fin, es el levantar gases. Es muy clásico MR en manejo. Si lo dejas presionado muy levemente en vez de soltar del todo... Madre de Dios, es una maravilla. Joder. Y tanto, que es una maravilla. Dios, esto seguramente no haya batido a... He batido a todo eso. No te la puedo creer. Ok. Sin comerlo ni beberlo, he activado el interruptor del modo hardcore. Y aún así, seguramente no sea ni un 10%. Lambos caviar, déjalo para el último... Esa era la idea. Esa era la idea. Ya he dicho desde el comienzo que técnicamente es la motorización del aventador SVJ que no puedo conseguir de momento, ¿no? Hmm... Razón de más para querer dejarlo. Lo último son 780 jamelgos. Contracción integral. Se supone que un reparto de peso lo suficientemente majo y bueno. Perdón, me han dado gases entre medias. Y... ¿Qué tenemos? Ah, sí, claro, es verdad. 14 puntos. Con esto ya serían 15 y 16. Mazda MX-5 RF en un... Joder. Mazda MX-5 Miata RF. Unos Robaster. Su puta madre. Decimos todos los nombres, ¿no? Que ha tenido a lo largo de su existencia este vehículo y seguramente me haya dejado alguno por ahí. La variante su puta madre no creo que haya existido nunca. Y que no termino de verlo en azul oscuro esta generación del Miata. Sin más, recientemente he añadido a mi colección de personal de vehiculitos de Hot Wheels que algún momento sacaré de todo el cajón que tengo por ahí. Y bueno, ya le iré mostrando. Una de mis últimas adiciones es concretamente un... Un MX-5 de esta generación. Naranja. Con todo un kit aerodinámico en planta y un ataque de impresión. Es decir, aleronaco tocho, splitter delantero e incluso difusor en la parte trasera. Más tocho que el que tiene ahí, aunque la base más o menos es la misma. Curioso. Curioso cuanto menos. Curioso. 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 Antes de que se me olvide Un coche de temporada menos Aunque podría sacarlo más fácil Montero Así que tendré que volver a fotografiar Si o si Ah, detesto este circuito por eso No puedes aprovechar la trazada al máximo Porque, ah, te tienes que subir al bordillo Bueno, te arriesgas a subir al bordillo perdiendo tiempo B, te arriesgas a comerte una farola Perdiendo tiempo Pero, ah, es que si no usas esos bordillos Y te arriesgas a pegártela contra farolas Imitas tu trazada, así que Decisiones, decisiones, decisiones El coche bien, gracias He ido, pero turbo, justísimo ahí Creo que he derribado algo con la fuerza Con el poder de la fuerza Como en Star Wars Por ser un bruto Creo que se entendía, ¿no? Es mejorable con todo, pero bueno Te comes la farola y ya no está en la próxima vuelta Mentalidad de tiburón El problema está en que en rivales muchas veces lo que derribas Reaparece A cada vuelta Algunas veces sí, pero por norma Algunas veces sí que desaparecen, pero por norma general Y bueno Como te dijimos Vamos a por el caviar A por el postre Gustoso Coche que desbloquearemos luego después de dos trucos estacionales En las expansiones Oh, encima en esta pista Oh Pero Oh Lo voy a gozar Lo voy, pero lo voy a gozar Sería entre un 247 Un 245 Me vale Yo me lo he pasado Como la curva de la izquierda antes de entrar en el poblado de ese circuito Eso siempre reaparece Perdón, derecha Sí, la de la verja esta de madera, ¿verdad? Eso siempre se repone Yo me lo he pasado como un enano Sí, sí Huele a que me lo voy a gozar Pero buenamente Vamos allá Quería haber hecho una cosa Siempre Medio oscuras Vale, no importa Quería haber hecho una cosa con él Le refería a frenar Dar otra vuelta más Frenar y activarlo del techo Que tal sea No se puede No se puede No se puede Joder Y vas a saco, ¿eh? La leche Cuántos intentos Le has dado a esta Demasiado frenado ahí, creo Y aún así No estoy apurando bien la trazada, ¿eh? No se puede ¡Gracias! Va finísimo, pero... Eso ya era de esperar Está frenando demasiado ahí Le he metido a todo, santo dios Dos, pero completo solo uno Me estrellé en el primer intento a los 50 metros de empezar Es que es... Es un poco complicadilla esa zona, eh Un poco complicadilla Quieras que no La primera curva acaba frenando Poco, 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 poco Antes de bajar hacia lo que es la auténtica... Lo que es la zona de las barrancas de cobre Es complicadilla Creo que se me ha visto ahí dudar un poquito, ¿verdad? Pero que no, dije... Dos cuarenta y siete Entre dos cuarenta y siete, dos cuarenta y cinco Vale, venga, dos cuarenta y cuatro, bajo La leche Empezó flojo, eh Empezó flojo, eh Empezó flojo, osea, todavía es mejorable Todavía es mejorable No he hecho la foto, la madre que... Bah, es igual, este coche se saca esta semana No importa Ah... 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 Estoy pensando Sería mucho más fácil hacer los tres eventos de Evenlab, pero... Eso significaría que serían tres ruletas menos Vamos... Por tanto... Lo que vamos a hacer... Va a ser las ruletas, evidentemente, claro Jejeje... Jejeje... Ay... Porque soy masoca Soy muy masoca Es que, de hecho, podría hacer esto Aunque tardaría un poquito más y ya lo tendríamos Este aventador última y con el que acabamos de correr Pero... Eh... Voy a aprovechar la coyuntura Vamos a coger... Creo que ya sé que zona de velocidad es Y me voy a cagar en la madre que los parió porque... Es complicadilla Así que... Mmm... Vamos a dejar cargando esto Y mientras tanto me voy a disculpar un momentito El S2000 te pide que ganes la subida al volcán Una... Una gozada Pero... Pero... Son alegremente cuatro o cinco minutos de carrera Jejeje... Somos un poco justos ya Son una hora treinta y dos Así que... Me vais a disculpar un segundito Voy a ir al excursado Y enseguida vuelvo con vosotros Aprovechad mientras carga esto para... Cualquier otra cosa Aunque sea prepararnos un whisky Dale... Nos vemos... Homos Exì... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí, ya los tengo. Así que, cual caso... La zona de derrape de Hot Wheels me ha costado bastantes intentos. Es verdad. Y... Tengo de notar también que las tres estrellas son 112,7 y... Lo he repasado en ese record personal con ese coche S1. Así que lo que te piden son dos estrellas. Que viene a ser algo... Corriente y moliente. Lo malo es que gracias a esta mierda por no querer cargarme el panel al otro lado, no veo lo que es la zona de inicio. Creo que con salir de aquí bastará. Ahora, lo que sí que voy a hacer... Y... Y... Me vais a disculpar porque realmente no quiero hacerlo, pero es que... Estoy ya un poco... Dejámoslo así. Será coger el coche en cuestión... Guardarme el tunaito... Y... Básicamente... Pillar un tunaito aparte... Porque es que... Es que si no... En el vértice de las tres. Es... Va a ser... Va a ser complicado, sí. Va a ser complicado. Efectivamente. Onda, no se ha estrellado contra mí. Increíble. Guau. Guau. A 740. Vale, de acuerdo. Eh... Me guardo hasta la mía porque son las que me gustan a mí. 749, no. 740. Nada que perdonar, yo vivo así y aún no ha venido el sol a sacarme a capones. Todavía somos libres, hasta cierto punto. Todavía. Llegará algún momento en el que el... Libre pensamiento será perseguido. Y llegarán los oportunistas de turno a decir... Mira, paso, 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 paso de rayarme. Paso de rayarme hoy. Hoy estoy... Relativamente contento. Relativamente. No me voy a andar con rayaduras de cabeza. No me voy a andar con rayaduras de cabeza. Mmm... Mmm... Sí, muy bien. Otra vez. El tal Goving Slayer. Por supuesto, todos su apeos de tracción integral. Claro, no vaya a ser. Pero... Pero... Sí, pero... Cincuenta y dos mil pavardos. Sin su apeos, señores. Bueno... Total, ya... El... Atracción integral ya es un su apeo de por sí. Así que... Es que... ¿Por qué van...? Ah, claro. Porque como hice la última carrera con el Aventador Última y se ha quedado con esa. Y ahora todos los tributadores van con esas. Paciencia y buenos alimentos. Los álores agentes. parasites. ¡Suscríbete al canal! No sabía yo que me la iba a liar Quizá de todos modos habría que salir del otro lado, ¿eh? ¡Uy, qué mal he tomado eso, por favor! ¡Bravo! ¡Excepcional! ¡Ay, Dios mío! Ok, perdón ¿Hola? Ah, que a mí me pides 102 por hora Ah, claro, claro, claro Ok, muy bien Es 101 con 4 Eso se redondea a 102 A 102, o sea... Maravillas de este juego Maravillas de este juego Normal que acabe ya hasta la polla ya de él Es que... Cogiendo además esta de carrerilla Me dice que me peine Pues nada Eh... Hola, juego ¿Te encuentras bien? Ah, son muros invisibles, ¿sabes? Ah, son muros invisibles, ¿sabes? Y... ¿Qué se ha roto para que me dé siniestro? Ahí... La expansión está bien 101 con 4 es redondeado Es 101 redondeado Lo siento No, Darko, no has pillado el sarcasmo De todos modos, el coche da para 106, 108 Alegremente Alegremente Otra cosa es que se haya un manco corriendo sobre tierra Porque sí, lo reconozco Soy un manco corriendo sobre tierra Sobre todo porque este juego Las físicas de tierra son lo que son Vamos allá No creo que esto sea precisamente la salida más orthodoxa O podemos dejar que el juego haga lo que le salga del cipote Total, pa'l caso Creo que me han dado por válida igualmente Va a ser que sí En efecto A 101 con 58 Tócate las bolas Y otra ruleta más de regalo Muy bien todo Ok Volvemos a poner mi tunaito mío favorito De mis cosas Chatiwais Poco hipotente Sí ¿No vale para esto? Sí ¿Va como lo se da? Desde luego Sí, desde luego Desde luego Es para darle de comer aparte Por momentos Lista de reproducción del festival Volvemos Vamos a hacer lo que es la isla de Hot Wheels Para rompernos los cuernos Poniendo de lado Este requisite Tengo que aprovechar Echazo un tradozo de agua De los míos Es que si no Es que es gracioso, ayer me comí una bolsa de Kikos de Carrefour y de repente me transformé en boca seca, man Todavía tengo la punta de la lengua reseca desde entonces Pero vamos, tengo que ir empezando a vaciar el avituallamiento de frutos secos Pues porque me encantan los frutos secos, las cosas como son Me encantan además así de muchos sabores y demás, bien especiados, o al natural incluso Pero que ocurre, me gustan tantos que al final acabamos pillando, vamos, tenemos stock para Tengo stock para sobrevivir a base de frutos secos, por lo menos una semana o dos Son más de tres estrellas Son más de tres estrellas, concretamente son 10.000 puntos más de tres estrellas Ahora lo malo es que no sé exactamente Es que no te la puedo creer, no tiene suficiente espacio al margen izquierdo No, me lo tienes que poner ahí, me cago en la... Es que no puedo ver lo que abarca la maldita zona de las narices Pero sí, supongo, doy por hecho, que desde este lado será mejor Porque sin más no me equivoco, eso era cuesta abajo Y nos conviene pillarlo cuesta abajo Sí, ya, ya veo Bueno, ok, vamos allá Coches, cambiamos de coche Mazda, R, X, 7 Resultado, Mazda, por 7 kilómetros Aquí está Es que encima es lo gracioso Mejoras a la clase suficiente, no tienes suficiente margen de mejoras La clase siguiente, quería decir De hecho, clase suficiente Ya sé, me está yendo la olla, señores Bueno, eso no es nada nuevo Aquí sí que sí, definitivamente voy a adquirir un tunito en cuestión Porque es que si no Es que si no Encima AWD No, por favor Vamos a ser un poquito puristas Aquí, otro contracción integral Otro contracción integral Otro contracción integral Sigue Bien Inicial de E, ¿eres tú? Es igual Voy a ser un purista de mierda Vamos a ir Con tracción trasera ¿Por qué? Porque lo digo yo 386 kilómetros por hora Hablo el máximo A la madre del pollo Hay uno que es mucha potencia Cero agarres Es el que usé yo En plan simio 200% No, desde luego Todos estos desafíos Están pensados Para hacer Para hacer el simio Realmente Es que Ir con su apeos a saco Es hacer el simio Oye, pues me gusta y todo Que tenga más su apeos que su padre Y tenga las ruedas literalmente fuera del coche Habíamos dicho 140 No tenemos más la mitad No Me voy a quedar cortísimo Tres estrellas Pero Son casi 10.000 puntitos más Oye Y con risas Quizá Se hubiera estirado Un poquito Si hubiese ido Es con la mentalidad De usar segunda En vez de tercera Estoy acostumbrado A que la mayoría De los coches de Drift En tercera Vayan solos Como quien dice Es que claro Faltan 110 Faltan 10 90 60 60 60 ¿Qué tal? No, y una mierda 35 25 No tenía una sexta 20 10 No te la puedo creer Me siento turbomango Porque es que el coche va solo El coche va solo Lo único que tienes que hacer es ir con cuidaico Con buena letra Y afinando trazada A ver si se gustaban Muchísimo Oh Si definitivamente Era de llevarlo en segunda En vez de tercera Como hecho común inútil Por Cosas asumidas personalmente Al primer intento El problema es que el sitio es chato Si es una combinación de curvas Un poquito extraña Y aparte a mi personalmente Me estorba Esa cascada de mierda El no poder oír Como estoy tirando Tema de revoluciones Eso es una dificultad añadida para mi Porque Porque si Utilizo lo que es el sonido Sobre todo Para Para esto Saber si estoy Revolucionando a tope Cuando Necesito Aflojar Cuando no Cuando Cuando me estoy quedando corto Es importante Cuando se me está ahogando el motor Es así importante también Sobre todo si voy a Marcha forzada Como un mameluco Pero Aquí está Lamborghini Aventador Última E LPS de 184 Le quito Este tuneo A este coche Si por favor De hecho que si Por favor Juego gracias Amable Y volvemos a México De otros juegos Puedo hacer Otras cosas Como por ejemplo Utilizar lo que son los coches de la temporada Y modificarlos en directo A mi manera Es decir No esperéis Suapeos locos No esperéis Configuraciones rotas Pero si Un segundo estándar Lo siento Soy así ¿Qué queréis que le haga? Es como digo Ya de paso ¿Por qué no Hacer un juego Básicamente Convertir forza En una suerte De automa De automation En la cual Tú Te diseñas Tu carrocería A tu gusto Y esos son Los coches Que hay en el juego Las carrocerías Que tú Diseñes Luego total Metes todas las mierdas De los suapeos posibles Y ala A tomar por culo Ya está F-0GX Emulado en Dolphin Hoy día Cualquier cafetera lo mueve Es una de las consolas Mejor emuladas Mmm Lo tendré en cuenta Para cuando tire de emuladores Pero F-0 Te doy la bienvenida Sam ¿Ser manquísimo o no? Lo siguiente Iremos viendo De todos modos Iremos viendo Ya hemos visto Cómo va Es una auténtica delicia El coche Así que no creo Que haga falta Que haga una Pequeña demostración ¿No? De cómo tira De todos modos Aquí está Qué extraño Este sí que han respetado Lo que es la figura De De rendimiento Supongo que por el peso Le han metido Otros 20 caballos Porque sí Ya Viendo notas De una Expansión De fuerza motor Bueno Una de las últimas Porches De fuerza motor Ya he visto Cómo funciona Lo del balance of power Te ponen Por ejemplo Cogiendo este coche Te pone Que tiene 780 caballos Pero luego realmente Tiene 760 Si lo han nerfado O 800 Si lo han bufado Si lo han bufeado Quiero decir Me parece terrible Y eso Para un juego Que supuestamente Utiliza modelos Reales de coches Pues ya Ya me toca Los cojones Sobremanera Eso en carreras online Claro En cuanto le cojas El punto Entrarás a la iglesia Del capitán Falcon Y es cierto Que son naves espaciales Pero es conducción pura No sé Tengo que darle tiento Tengo que darle tiento Al menos Aventador Última He He dado todo Demasiado rápido Pero bueno Es igual Bonito V12 7 litros Si no me equivoco It's Loretime Básica y llanamente Ya podéis imaginar Por el nombre Que es la última variante Del aventador En producción Lo que no sé Si sabréis Aparte de lo que he dicho De que es Estéticamente Es un aventador S Que son las partes mecánicas De un aventador SVJ Pues que fue limitado A tan solo 600 unidades Concretamente 350 coupés Como este Y 250 roadsters El motor Tiene Lo que es Me encanta Si 780 caballos Y el mismo Par que El SVJ Es decir 720 newtons metro Una aceleración Dicha por parte De Lamborghini De 0-100 2,84 segundos Con una velocidad máxima De 354 kilos Y un peso Dicho por parte De Lamborghini De 1550 kilogramos La producción Del coche Fue terminada Para febrero Del 2022 Pero 15 coches Se perdieron Fueron destruidos Cuando El carguero De coches Felicity Ace Se incendió Y hundió Cerca de las Azores Lamborghini Fuera de Prácticamente Para dar A quienes Compraron Esos vehículos Esos modelos Reinició De nuevo La producción Del aventador Última Y para Reemplazarlos Siendo el último Saliendo el último De producción En julio De 2022 El cual Estaba personalizado Como homenaje A un Lamborghini Miura P400 Del 68 El cual era Ejemplar único Pintado en el mismo Exacto color Azurro Flake Un azul metalizado Bastante clarito Con ruedas plateadas Bajos plateados Es decir La línea Esta negra De los bajos La cambiaron A plateado Y un interior En cuero Blanco Dicho El último De la producción En febrero del 2022 Encontré esos 15 vehículos Fue subastado En una subasta De Hermes Socebis Alrede De una cifra Cercana A 1,6 millones De dólares Junto con Un NFT De mierda Pero Eso Lo de los NFTs No creo que os venga Al caso En fin Menudo timo De la estampita Nunca mejor dicho Lo interesante Es el coche en si Bastante interesante Y eso es lo que Vamos a ver Aparte de ver También Un poco Como siempre Tema de mejoras No que se El árbol De De habilidades Que colores más Tiene esto Es importante Arancio Argos El mismo azul Del cyan Que ahora mismo No me acuerdo Como se llama Lo interesante Tres grupos De pintura La parte Oh pero También me mete Esto de aquí Hace un corte Extraño Pero Es interesante Esto Es muy interesante Se me ocurren Un par de tonterías Que hacer Con esto Si Seguramente No vaya poco más allá De dejarlo en plan Fibra de carbono Pero oye Está ahí Y luego ya me imagino Que el tercer Grupo de pintura En concreto Será En efecto Ese remate De ahí Pues Me encanta Que hagan esto Porque Como por ejemplo Con el Corvette ZR1 C7 Pues Podría haber pintado El remate Pero ah Como solo tiene un color Ah pues No hemos decidido Añadir los otros grupos De pintura Es una cosa Que tendrían que Toquetear En más coches Sobre todo modelos De los últimos años O modelos con vinilos De cualquier época Eso Esa es una Que tienen que arreglar Ok Me voy Mejor asos Me imagino Tiene algún kit No Tiene lo que son Las piezas genéricas Rapeos Tendrá Alguno Evidentemente Concretamente Uno Asumo Por lo que son Las revoluciones Que es El motor Del F50GT Siempre está ahí Disponible Para Para ponérselo A cualquier coche Porque Claro Lo importante Son los Swapeos Eso es lo más Importante Los neumáticos Que le acabo Poniendo No No cambian Absolutamente Nada Pero Ahí están Piezas de motor Poquita cosa Solo le puedo Cambiar Lo que son Las trompetas De misión Y poco más Dentro de lo que es Mi propio Estándar Claro Y árbol De mejoras ¡Buuu! Tiene de todo Concretamente Para mi gusto Serán 40 55 64 67 Eso amarillo Que se ve ahí No sé por qué Pero bueno Y Super ruleta Y ruleta Así que Este coche Va a ser Muy cotizado Cuando empiecen A salir duplicados De él Más de uno Y de dos Se comprará Duplicados Y los revenderá En la casa De subastas Atentos A mis palabras Y bueno Llega el momento De la verdad Ya hemos visto Que ir Va como la seda Pero Quiero ver Hasta qué velocidad Llega Eso no lo hemos visto Antes De nada Me voy a marcar No O sea ¿Por qué se ha quedado guardado En esta pestaña? No es ahí Donde No es eso Lo que quería hacer Exactamente Juego Pero vale Ya se Comprimieron Ni un santo momento Sin ser agresivo Que me dieron a matar Es también La culpa es mía Me he metido En el carril Contrario Estoy comiendo Todos los Lamborghinis Del reino No En serio Ah Por fin Me carga algo Que no soy un Lamborghini Hostia El juego insiste En que no Que me tengo que dar Media vuelta A ver No le queda claro De hecho Creo que los dos Que me he comido Eran dos centenarios Concretamente Pero bueno Casi no sabe El juego Que hacer Para decirme Donde tengo que ir Oh no No tiene pintada Lo que es la parte interior Del Bueno Tendré que verlo Si también modificaron Esa parte Pero No sé No me suena Que sea así Por lo menos Lo que era El aventador normal Del clásico Primer modelo No era así Mira Perchter X Y Y Y Y Y Y Y Y Es increíblemente neutro. La prueba de rival es una auténtica gozada, desde el vago, pero... Y aquí vamos con la querida. Es que me encanta, cojan el carril y luego se ponen ahí en medio. Ok. Ok. Doy por hecho que tendré que alcanzar 360 en algún punto. Y doy por hecho que esta es la última marcha. Quizás estoy asumiendo demasiado. Va a ser que no voy a alcanzar los 350 ni de coña. Ya no hablemos los 360. 335. 334 para ser exactos. Habría que ver más concretamente en telemetría cuánto ha sido. Si, me estás puesto como el orto. Mal pegado. Ya me llevo una pieza. Quedra por ahí por delante. Mira, ahí tienes el puesto del café que no sirve para nada. Es para esto, para lo que sirve realmente. Solo sirve para hacer fotitos. Sencillito. Y haciendo esto... Nos llevamos nada más y nada menos. Que una bonita copa de café. No se ve una mierda. En fin. Ruletas. 10 o 11 de estas. 6 de estas. Allí vamos. No voy a hacerlo en plan... Ataque... Ataque epiléptico. Como pasó en ediciones. ¡Hostia! Empezamos fuerte. Empezamos fuerte, señores. No creo... No creo que vaya mejor que eso. Joder. Hostia. Han dicho por ahí en la calle mamabuevo. Jajaja. Ay... Poco duro. Seguimos. 35.000. Esta estable. Vale. No va a tocar. No me voy a quejar. Pero... Este no. Lastima. Pero bueno. Si no fuera... Estaría guay si no fuera porque ya lo tengo. Ya sabéis. Ah. No me voy a quejar. Pero ha faltado poquito. Ha faltado muy poquito. Para haber ganado más aún. Tres. Ya. Sería la segunda. Pues oye. Bastante generosos en términos generales, eh. Como se nota que llevo tiempo sin abrir ruletas. Esperemos que las seis super ruletas... Caigan por ese lado. Aunque... Lo mejor es no esperar nada. Sinceramente. Hola. Ya se estaba abriendo antes incluso de... No está mal. No está nada mal. Aunque el coche es el... El eslabón... Débil. Con todo. Adoro el Corvette C4. No. El Corvette CTR1-C4. Sinceramente. No está mal. En el calma cer 관련ios. No está bien. No esta bien. No está bien. Hay un par de sanitario. No está bien. No. No está bien. Joder Pero joder Este no Pero este Este si Y no esta mal Uno de los coches iniciales de Forza Horizon 3 Este si que entra en el garage de cabeza Pues vaya, vaya, vaya Toma ahí Todos los mensajes de toda la subasta Me imagino que esto será Anda Uno se ha vendido El otro no, no me sorprende Este no se ha vendido Este si Tenemos básicamente Los regalados y los de semanas anteriores Si se venden Los de la semana directa anterior No Pues nada, lo tengo en cuenta A partir de ahora guardaré los coches dos semanas En vez de una como mínimo ¿De dónde me han dado todos esos puntos de galardones? Me han dado otros mil puntos de galardón Y no sé ni de dónde han salido Bueno, en realidad han sido Otros 250 Yo qué sé, yo creo Creo que tengo la sensación De que los galardones andan un poco bugueados Lo bueno Que tiene es que Por fin han arreglado esto Técnicamente Los coches desde aquí Hasta aquí Todos estos galardones Habían desaparecido Han vuelto Era de esperar Pero eh Así que bueno Con esto y un bizcocho Lo que estamos ya Uy va Quería salir de aquí Y no hacer eso Quería eso Pues con eso y un bizcocho Mientras miro Lo que es el detallito este en cuestión No está mal Y sí Se ha arreglado eso Joder Es igual Con la del techo Me basta y sobra Lo dicho Con esto y un bizcocho Vamos por fin Cierre a esta edición Del streaming De este jueves Sabes que Creo que voy a dar No hay mucha gente Ahora mismo Viendo Son solo dos personas La cuestión es De cara a este lunes Modificamos este aventador Y hacemos otras hierbas En Forza Horizon 5 O empecemos un juego nuevo Esperaré un poquito En caso de A ver A ver esas opciones Luego seguramente Al final Algo que me salga De las pelotas Pero Nada Bueno Pues El que nada No se ahogan Dicen Así que pues Ya veré Ya veré Visto lo visto Tampoco he dado Mucho tiempo de espera También tengo ganas De cortarla La verdad Para que engañarnos Pero Ya veré Si se tercia Más Forza Horizon 5 Si no se tercia Forza Horizon 5 O Vale De acuerdo En fin Ya me han comentado Por otra vía Que parece ser que Twitch Está siendo Twitch Así que pues Nada Dame un segundito Genial Fantabuloso Bueno pues nada Si desde el móvil El chat no funciona Porque es lo que parece Que está sucediendo En estos momentos Según me comentan Por Radio Makuto Bueno que demonios Es mi hermano Darko Gracias Gracias eternamente Pues En fin Ya iremos viendo Ya iremos viendo Seguramente haga una encuesta En el canal de Youtubito La deje subida El viernes Y pondré Las opciones Que tenemos De cara A este Lunes Entre tanto Pasadlo bien Pasad buen fin de semana Y a todos Un saludo Y a mis hermanos En especial Un fuerte abrazo Hasta la próxima Amigos Y a públicos Lunes Un saludo Señal En especial Un saludo Gracias.